En el informativo F5, te actualizamos con la información más importante en nuestra unidad de implementación. Esta semana. 1. Se instaló el puesto de mando unificado por la vida en el municipio de Granada, en el Meta, para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional frente al proceso de reubicación provisional de los firmantes de paz del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, Georgina Ortiz. 2. Se llevó a cabo una mesa de seguimiento a los acuerdos de un encuentro previo con la población indígena y campesina de Cajibío, en Popayán, Departamento del Cauca. En este diálogo se abordaron, entre otros temas, los relacionados con conflictos interétnicos y, principalmente, las problemáticas asociadas a la tierra para buscar soluciones. 3. La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, participó en el conversatorio liderado por la Unidad de Planificación Agropecuaria en el marco de la publicación del análisis de distribución de la propiedad rural en Colombia. Allí expuso cómo el desarrollo rural, desigual, la segregación social espacial, el desmembramiento territorial y la injusticia espacial caracteriza la geografía colombiana. 4. Celebramos los 203 años de la independencia de Colombia, cuya gente es el motor por el cual trabajamos con pezón, transparencia y ética, reiterando nuestro compromiso de cumplir el Acuerdo de Paz. 5. Por primera vez en la historia, tras siete años del Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional, representado en la Unidad de Implementación, el Hospital Militar, el Ministerio de Defensa, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Sociedad de Activos Especiales, iniciaron conversaciones para establecer un convenio que permita transformar vidas, a partir de la rehabilitación física y psicosocial de firmantes de paz y miembros de la Fuerza Pública afectados en el marco del conflicto armado. Sigue nuestras redes sociales y no te pierdas la información semanal sobre cómo avanza la implementación.